Mira, hemos esperado no sé cuántos años cantar esta canción en vivo por la primera vez. Entonces, ¿están listos? ¿Estás listo? Listo. Vamos. Pero para mí, seguro tenías algo. ¿Qué no? Pero, pero, pero. Pero cuando te voy, te juro que me llegué. Acescarme y decirte que cuando te agresé. Sentí que te aceré. Y no me equivoqué, no, no, no. No, no, no. ¿Por qué lo haría de nuevo? Dile, Becky. Y cuando te besé. Yeah, yeah. Sentí que toqué el cielo. Oh, oh, oh. Y no me equivoqué. No, no, no. ¿Por qué lo haría de nuevo? Dice Becky. ¿Sí? Sí. Sí. Todo comenzó. Caminando en la calle. Me apretaste en la mano. Yeah. Sentí el cielo. Sé que no sé qué. Del que tanto hable. Y no pensé que fuera a suceder. Todo terminó en un beso. Y besarte fue un placer. Yeah. Solo quería conocerte. Me gustaste. No sé. Porque todo el tiempo yo quiero besarte. Quizás, tal vez, no sé para amarte. ¡Sup! Quiero volver a besarte porque... ¿Cómo dice? Yeah. ¿Cómo? Sentí que toqué el cielo. Oh. ¿Cómo? Y no me equivoqué. No, no, no. No, no, no. Porque lo haría de nuevo. De nuevo y de nuevo. Y cuando...